Ignition 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ignition Ignition ¿Ronald o Ronald? Ronald, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos Pues yo estoy muy bien, ¿cómo estás tú? De maravilla, fantástico por tu presencia aquí Muchísimas gracias por aceptar la invitación Ya sé que ves a Ronald, a Reiner, a Juan Diego Rojas Yo también, una disculpa si no sé pronunciar sus nombres A Johnny Sama Stone, también está por ahí A Liz Campos y a Mochis y su sazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias a toda la gente que se está ocupando aquí en la transmisión A Familias Carcha también, a Steven de Familias Carcha Así que pues les damos la bienvenida también a las 6 mil personas Que se están ocupando ahí en Sintoniza Sin Frontera Porque estamos transmitiendo en forma simultánea En Facebook, en YouTube y en la plataforma de Twitch Para todo el planeta Y vamos a conocer aquí en nuestra comunidad a Ale ¿Cómo te gusta que te digan? Hanna, Ale, ¿cómo te gusta que te digan? Me puedes decir, Ale, me puedes decir, Hanna, no me digas Alejandra Porque siento que mi mamá me da chanclazo Nada más ¿Quieres que empecemos con eso? ¿Qué mito se esconde en por qué no te gusta que te digan Alejandra Que es tu nombre, ¿no? Es el nombre Y es el nombre de mi bisabuela Una señora que mi papá quiso mucho Era bisabuela de mi mamá Y mi papá la quiso mucho Entonces pues de ahí viene el nombre de Alejandra Pero ¿Qué? A mí nunca me dijeron por mi nombre Mi nombre era Juan Simón Como desde ¿Qué serían? Pues desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy Mis hermanos me dicen Juan Simón O me dicen Hanna O me dicen tu cita O me dicen Pelos de elote Aunque ya no los tengo Me decían pelos de elote Pero Alejandra Solamente me decía mi madre Cuando me iba a bajar vara Para mucha gente que no sabe qué es bajar vara ¿Les puedes decir qué es bajar vara? Que me ponía una chinga La había puesta Una chinga de perro bailarín Sí No, esa señora era tremenda Era de los que primero que encontrara O si no A veces se sentía un poquito más cruel Y me decía Ve y búscame las jaritas que están allá La que esté más delgadita Para que te dé el chicotazo mejor Muy bien, muy bien Pues ahí quedó ya la historia De por qué no le gusta que le digan a Alejandra Porque siente eso Pues bueno, vamos a Vamos a empezar desde el principio ¿De qué parte del mundo eres? ¿En dónde naciste? Nací en el DF Y de ahí me moví Mi papá y mi mamá se movieron a Michoacán Cuando yo tenía dos años Entonces yo crecí en el rancho Allá en Michoacán ¿En qué parte de Michoacán? Zamora, Zacapu Área Ajá Por ahí Un ranchito chiquitititito Que se llama Copándaro Salud para todos los de Copándaro Y ranchos vecinos Sí, a todos por allá Y pues ahí crecí Un ranchito muy chiquito Donde todos se conocían a todos Ya sabes Pueblo chico infierno grande Así, así mismito ¿Qué te puedo contar? La vida fue muy sencilla Muy, muy, muy sencilla Mi papá era de campo Le encantaba Y hasta el último día de su vida Amó el campo Se iba de sol a sol Él salía cantando A ti que te gusta la música A mí me encanta la música Mi papá salía cantando Y regresaba a cantar Y se la pasaba cantando Ese señor siempre, siempre, siempre Estuvo cantando Y pues ahí de vez en cuando Me hacía que le hiciera la segunda Ya no canto Pero le hago la lucha Pero Él decía que sus novias Eran las gaviotas Ok Porque ya en el campo Siempre había Iban a desaguar Y el montón de gaviotas Ahí me la pasaba con él Con mis hermanos En medio de la construcción También Un niño Alejandra era un niño Total No tuve amiguitos No tuve amiguitas Pero me encantaba Andar de chivita Era la Como ¿Cómo se dice? Como si fuera Muy libre Muy libre Con muchas restricciones Porque mi papá Y mi mamá Fueron muy estrictos Conmigo No podía hablar Con niños No podía ponerme Falda No podía esto No podía lo otro Pero Pero muy libre Ok Y Y yo por ahí Escuché que En otras de tus O más bien En otras En otras de tus De tus participaciones En otros de los canales En los que has estado O ahí mismo Donde En tu En tu plataforma En tu canal También por ahí Escuché que 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 Comenzaste a pistear A los 3 4 años ¿Cómo está eso? Mira Tengo Todos mis hermanos Sin excepción Alguno Soy la más chiquita Mis hermanos El mayor Tiene 65 Yo soy la menor Todos son alcohólicos En recuperación Pero alcohólicos Y se les hacía Chispa Que esta niña Pues que Juan Simón Pues estuviera Siempre al lado De ellos Y se les hacía Padre que Me mandaban Por la caguama Y regresaba La niña Con Sus 2 vasitos Y uno más Para ella Entonces 3 vasitos Entonces Este No pues sí Que tómale Mija Tómale Y El cigarrito También Ya para los Pues sí Los 3 años Decía mi mamá Faros Mis hermanos De seguro Eran faros Sí Faros O alas O del prado O delicados O delicados Ándale Esos Pues sí Que me ponía Unas buenas Con mis hermanos Desde bien jovencita Desde bien chiquita Pero se les decía Chispa Ver a la niña Pues ahí Tambaleándose Y con el cigarro Prendido Y echando de madres Ya ahorita No quieren Que les eche de madres Porque dicen ¡Respétame! Desde muy Chiquitita Conociste el alcohol Y entonces Desde muy chica Y Pues de ahí seguí Mijo De ahí seguí Tristemente El alcohol Ha sido parte De mi vida No he tenido La dependencia Que Pues que Mis hermanos Han tenido Pero el alcohol Siempre ha estado presente En mi vida Ok Siempre Siempre Mi mamá Siempre tenía Una Una caja De cerveza Porque ella Tomaba Una cerveza En la mañana En ayunas No sé para qué Madre Se supone Que un remedio No sé para qué Pero pues De repente Las cervezas Se les desaparecían Y se le terminaban Muy pronto ¿Qué pasó? Pues no sé Y es que ya se me acabó El cartoncito Y esto y lo otro Este Y yo de que Bueno Pues ha de haber sido Mi hermano Fulanito No pues es que Ha de ser Mi hermano Sutanito No pues ya La señora Cambió La La caja De cerveza Por una botella De Jerez Yo no sé Si la botella De Jerez Y la escondía En su ropero Y también Se le terminaba Y quién sabe Por qué sería Entonces La niña Ale Sí Sí Tristemente Y eso Y Dicen que Ya traemos Ya lo traemos En la sangre O no sé Si sea cierto Si sea mentira Pero para mí El alcohol Siempre estuvo presente En mi casa Mi papá Nunca tomó Nunca te probó Una gota de alcohol Le molestaba Ver a mis hermanos Este Borrachos Mi abuelo El papá De mi papá Fue un alcohólico Entonces a mi papá Le tocaba ir a recogerlos Desde los ocho años Mi papá Era el que se encargaba De la familia Entonces Por esa razón Mi papá Nunca le gustó El alcohol Aquí estamos Los hijos Aquí estamos Los hijos Pues Vamos a saludar A la gente bonita Es una Empezamos Empezamos Recios Recios y fuertes Aquí En el Cuchitril de Reyes Plática Todas en Creo que ahorita Voy a prender Un Un incienso Para que nos pongamos Más Pues me hubieras dicho Me traigo un tecito ¿De qué? Pues un tecito Sin alcohol No te preocupes Yo pensé que ibas a decir Que un tequila No Vamos a saludar Vamos a saludar a la gente bonita Del Cuchitril de Reyes Ahí está Muchis y su sazón Ahí dice que nos está viendo Ahí dice que nos está viendo También Liz Campos También dice Hola En espera de su aparición Vamos con todo Si no tienen a Liz Campos Vayan Y suscríbanse A su canal Y ya lo saben Al finalizar Este video Quieren entrar A la dinámica De crecimiento Si ustedes creen Que el Cuchitril de Reyes Todavía no se ha suscrito A su canal Déjenle simplemente Un corazoncito verde Y entrarán directamente A la dinámica De crecimiento Todo y cada una De las personas Que pongan un corazoncito verde Pónganle likes A esos corazoncitos Y todo y cada una De las personas Que estén ahí En que le den like A su comentario A su corazoncito verde Se van a estar suscribiendo A su canal Y ustedes esperemos Y regresen Y hagan lo mismo En su canal Esa es la dinámica Esperemos Y la entendamos Todos Así que vamos allá Con Liz Todos También con Johnny Sama Store Vaya Se ve muy interesante Este Estuve hace unos minutos En el anterior Y estuvo muy padre Así que tenemos Doble sesión Doble cartelera Aquí en el Cuchitril de Reyes Off the Planet Rainier Rojas Ahí nos deja Nos deja unos emojis Que aquí Aquí no se ven No se ven Juan Diego Rojas Saludos Saludos A Juan Diego Rojas Gran artista Gran cantante De aquí De Chicago Que la está rompiendo En todos lados Y de todo tipo Ahí Rainier Sigue con sus emojis Grande Rainier Muchísimas gracias Por estar aquí Quien no tenga Rainier Vayan y suscríbanse A su canal Ronald Duarte Hola amigos El Cuchitril de Reyes Saluditos Bendiciones Para ti también hermanos Saludos Familias Carcha Saludos Cuchitril De Reyes Off the Planet Espectacular Y Ale BRT Super Mega Espectacular Como dice Mi canalito Steven Chiricano capaz Ahí dice Hola Hola Chiricano Vamos allá Con todos Con todos Ahí con Familias Carcha Con Chiricano Chanchona 100% Violines Saludos Saludos a las chanchonas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Allá con esas Con esos videos Y ahí de las chanchonas Que se las pasa a uno Bien felices Y contentas Saludos Saludos a Grisel Santiago Saluditos y bendiciones Saludos a tu invitada Dice Juan Diego Rojas Grande Grande Saludos Juan Diego Bendiciones Muchísimas gracias Grisel Saludos y bendiciones Ahí dice Familias Carcha Grisel le regrese el saludo A Ale Saluditos También Irma Siliceo Doble Función Cuchitril Con Lindas In Claro que sí Claro que sí Aquí Hoy Hoy estamos De manteles largos Porque está Ale Ale Y también tuvimos A Ronnie Barbie Bronceadora Que estuvo en la anterior Que le mando un fuerte abrazo Y saludo Y muchísimas gracias Por estar aquí A Ale Y a ella también Chelita 502 Dice Hola buenas noches A todos Vayan Hermanita Tu carnalita Mi manita Shini Arias Shini Arias Saludos Cuchitril Hola A mi hermosa Preciosa Ale Bendiciones Grande Shini Arias Muchísimas gracias Dice Hermosa Saludos Ale Mi hermosa Saludos Grande Chelita Que es la carnalita De ahí de Ale Jacky Discus Dice What's up guys Ya llegué Saludazos A tu invitada Emanuel Grande Miembro galáctico De la comunidad Y pues ya lo saben Si ustedes quieren ser Miembros galácticos De la comunidad Pues tienen Por 1.99 Los beneficios De que les damos Cuatro asesorías Personalizadas Para sus canales De YouTube Para sus Instagram Para todas sus plataformas En las que ustedes Quieren tener crecimiento Pues aquí lo tienen Provecho Dice Povechita Dice Rainier Shini Arias Hermosa De ahí saludando De ahí saludando A Chelita O más bien Chelita saludando A Shini Familia Escarcia Le da Risa Chiricano Capaz Holguita Con sabor También está por acá Saludos Saludos A todos Quien no se tenga Ahí vayan Y suscríbanse Entre ustedes Entre ustedes Vamos acá también Con Grisel Con Chelita Chiricano Irma Diciendo que la doble función Sigue en pie Isaías Duarte El chiquilín De tierra caliente Grande Mi carnalito Mi gran carnalito Aquí en el Cuchitril De Reyes Irma Saludos Bendiciones Brenda Thompson Mi Ale Vengo apoyarte Grande Brenda Thompson Irma Bendiciones Holguita Saludos a todos En el chat Dice Holguita Con sabor Grande Grande Saludos a Ale Dice Dice Juan Diego Rojas Chelita Mi Ale Vine por apoyarte Todos te están apoyando Una brutalidad Una brutalidad Brenda Ahí Chiricano Ahí todos Saludando a todos A Grisel Danita Arauz Saludos Bendiciones Amén Gracias Por estar aquí Señora Irma Nuevamente Un gran saludo Dice Jackie Discu Sale hermosa Saludos Dice Saludos Todos Todos Y cada uno Si no los saludo Disculpen Está reventando Aquí Holguita Con sabor Hola Hola A todos Y bendiciones El rey El rey De la comedia Saludos Mi cuchitril Dios Del Pornuco Dice Mira Yo no lo leí Porque se me Cuatropean Y no Ya dije una burrada Pues ahí Queda tu comentario Mi hermano No sé a qué te refieras Pero pues aquí No somos los reyes Del pornuco Aquí somos Los reyes De la noche Excelente directo Aquí Las noches mágicas Con el cuchitril de reyes En la programación estelar De las nueve De la noche Hora centro De los Estados Unidos Tenemos a una grande De la plataforma Faros dice Uff El primer cigarro Que fumé Y compré Porque eran De los más baratos Habían otros Pero esos Eran los más populares Esos Esos eran Los más baratitos Ahí en el rancho Era lo que conseguían Dijo Sí Faros Alas Delicados Alas eran más baratos Eran más baratos Sí Eran más baratos Entonces mi mamá Se cotizaba Le gustaba lo caro Entonces Era Alas Y no me acuerdo Cuáles eran los otros Pero Faros eran Alitas eran los más baratos Luego eran los faros Y luego un poquito Como diez centavitos Más caros Eran los Los delicados Ahí Danita Danita Saludos Ahí Paisa Paisanito De money Y saludos Y a tu bella invitada Con respeto Dice Paisanito Money Suscríbanse Ahí Princesita Fénix La hostmaster De aquí De la comunidad Princesita Aquí se hace presente Ya dejé mi huellita Dice Grande 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 Rayos Llegó la princesa Hello Honey Blogs Otra de las grandes Me da mucho gusto Verte aquí En vivo Chula Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por el apoyo Y pues bueno Pues bueno Pues vamos a ponerle Vamos a ponerle esto Vayan y suscríbanse Con mi carnalita Honey Blogs Grande Grande Una de las grandes Aquí de la plataforma Hey Cuchitril De Reyes Hola Buenas noches Buenas noches Para ti también Honey Muchísimas gracias Dice Rainer No entendí Si pistear Es beber O bailar Pues las dos Ya cuando andas bien pisteado Ya andas ahí tambaleando Y según bailando Pistear es beber Beber alcohol Mucha Muchacha Te quedaste con mucho tiempo Hace rato Se armó la machaca Dice Estuve oyendo Dice Estuve escuchando Dice Princesita Fénix Gracias Aquí llega el Chaca Guión bajo MN17 Saludos Juan Simón Dice ¿Qué hubo? ¿Qué onda? Mi mejor amigo El Chaca Sí Hola Hola Chaca Ahí Ya la regó el Chaca Aquí todo el chat Lo va a saludar Méndigo desgraciado El Cuchitril Hazme el paro Güey Vayan allá con todos Vayan y suscríbanse Allá con el Chaca Ayúdenle a llegar Estamos queriendo Que llegue a los 100 mil Suscriptores Para que luego Me los pase a mí Y para que luego Mochis pueda venir A mi canal A veces ¿Qué onda Mochis? No te hagas No te hagas Buenas noches Abner Abner Buenas noches Cuchitril Saludos a mi hermanita Ale Grandes Grandes Saludos El Chaca Elio Todos Grisel Grisel My baby Te quiero Wow Dice Pablo García Saluditos Cuchitril Y un enorme saludo A tu invitada Claro que sí Todos Gracias Cuchitril No No tienes nada que agradecer Si usted quiere participar En la dinámica De crecimiento orgánico Y quiere saber Las bases De cómo puede Mandarme su intro De esos segundos Mándenmelo Contáctenme conmigo Y mándenme su intro Para que cada vez que Pues Asmr Citlali Mi Ale Gracias Gracias Elio Dice Fuerza Sin miedo al éxito Hello Hello Jacqueline Beralta Miembro galáctico De la comunidad Al igual que Abner Y el Chaca Guión bajo MD17 Llegó el méndigo Desgraciado De YouTube Espectacular Dice Elio Hermanito Saludos Ahí Grisel Ahí Todos Con el chiquilín De tierra caliente Vamos con todos Vamos con todos Pues seguimos platicando Aquí con Ale También hablaste de No nada más Del alcoholismo También Hablaste del abuso Del abuso sexual Que tuviste Varias veces O lo has externado Varias veces En varios Directos En base A la experiencia Tan desagradable Que pasaste tú ¿Qué fue lo más Lo más difícil O más bien ¿Qué fue lo que hizo Que te diera Esa fortaleza Mujer? ¿Qué fue? ¿Cuál fue tu punto De inflexión Para que tú Salieras de todo esto Y lo pudieras Externar? La última vez La última vez Que me pasó No sabía Si iba a regresar A casa o no Ya tenía mis hijos Eso fue en el 2011 Y estuve Como quien dice No como quien dice Estuve secuestrada Por Tres días Y pues no sabía Si iba a regresar No sabía Si iba a regresar Este Y de ahí De ahí De ahí Fue de que No, no me quitaron Nada No, no me quitaron Nada Este Ahí entendí Que no No era yo La que La que tenía La que estaba mal La que Había provocado Ni nada Cuando estaba chiquita Era de que ¿A quién le digo? Tienes cuatro años No sabes qué onda A los doce Pues le dices A tu familia Y te dicen No, pues Es que Es que porque Te pusiste falda ¿No? O O cállate la boca Nada más Quieres atención ¿No? No pasa nada Y te callan Si te haces así Como que te lo guardas Y te lo guardas Y te lo guardas Y aprendes A vivir con ello Ya Este en el 2011 Pues es de que Hablas o hablas Porque pues Regresar a tu casa Y Y regresar Con moretones Y regresar Toda Por ninguna parte Pues ¿Cómo le explicas Eso a tu familia? ¿Cómo Ya ahí Tu familia No puede No puede negar Lo que Lo que Lo que te pasó ¿No? Entonces ahí Es de que Ay no te preocupes No pasa nada Todo va a estar bien Recuerdo a mi hermana Haciéndome unos test Que yo no sé Ni qué madres eran Yo tratando De esconder mi cara Para que mi papá No me viera Y pues en espera En espera de mis hijos Porque ellos estaban Venían A California Y Y de que Tengo que Tengo que Hacer algo Para que mis hijos No me miren así Para que mi esposo No me mire así Y Y pues qué Ahora sí que Como digo yo Como la paleta payaso No Y de ahí Fue de que mi hermano Empezó a hablar conmigo Mi hermano Empezaba muy Muy fuerte En lo que son Las drogas Pero también Ya estaba Él tratando De salir de ahí Como ya lo había Hecho en otra ocasión Pensaste ¿Mane? No, no Sí Entonces Me comentó algo Pero pues yo Como de que Pues es que no me entiendes No sabes lo que estoy pasando Y no, no, no Le hice caso Después de eso Pues Mi hermano Cayó en En las drogas Cayó muy pesado Y yo seguía Liriando con Pues con todo lo que traía Y Y pues en vez de apoyarlo En vez de Sí, andale, vente Yo te ayudo O así Es de que Es que eres un Poco hombre Ya sé que me estoy Desviando del tema Pero Mientras yo pasaba Lo que pasaba Mi hermano pasaba Esto otro Y en ese camino Él duró un año En la calle Este Todo lo que estaba diciendo A mí como que me llegó Ayer Porque Mi hermano estuvo Un año en la calle Y yo le decía Tú no dejas el alcohol Porque no tienes pantalones Era una mujer Muy cruel Y siempre De que así Digo las cosas A lo bruto Y son palabras Que después Me tengo que tragar Obviamente Y pedir una disculpa Pero Llegó el momento De su recuperación Gracias a Dios Encontró el grupo Correcto Lo ayudaron En algún momento Le pedí a Dios Que por favor No me dejara Odiar a mi hermano Porque Estaba dándole Muchos dolores De cabeza A mi papá Según yo Nada más era él Y Y me dio La 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 paciencia Para sentarme Con él Con mi hermano A escucharlo Pero realmente Escucharlo No nada más De que darle el rollo De que sí Sí, sí Ya para que me dejes En paz Y me empezó A hablar del grupo Me empezó A hablar de sus experiencias De las cosas Que le habían pasado Que obviamente Pues no puedo compartir Porque son cosas de él Sí, sí, sí Claro Y te das cuenta Me di cuenta En ese momento Que no solamente A mí me chingaron La vida Que también A los hombres Pasan Entonces Este Y porque a veces A veces Las cosas Te llevan Pueden ser Escusas Puede ser Falta de Dios Puede ser Sentirte ignorado Puede ser No sé Pero Me identifiqué Mucho con mi hermano Y me empezó A hablar más Más y más Y más Y más El grupo De AA Y hasta el 2000 Pero a ver Aguántame A ver Aguántame Las carnitas Antes de que llegues A lo del grupo De AA En algún momento De la vida Pensaste en suicidarte Varias veces Muchas veces ¿Cómo te ¿Cómo te venía eso? ¿Eran pensamientos Recurrentes? ¿O era De que ese día Te levantabas Y decías Hoy Es que También Es que Es de diferentes Maneras A veces Podía yo estar Teniendo un día Bueno Sin pensar En lo que había Pasado Y es de que Ya me cansé Ya Así Hoy estoy bien Entonces aquí Aquí es donde Quiero dejarla Aquí es donde Quiero Aquí es donde Quiero terminar Otros días Otros días Era de que Estaba tan mal Que no me Quería levantar De la cama Pero pues Tengo que Levantarme Hacer por mis Hijos Y Pues aunque sea Por teléfono Atender a mi Papá Y Y decía No es que Ya no puedo Y te digo También la carga Que yo solita Me eché De De Tratar De De mantener A mis hermanos Juntos Y Y también Todo eso Todo eso Se te carga Una carga Que yo me eché Sola Obviamente Pero Por estar contenta Porque bueno Pues simplemente Ya Ahí ya quiero Dejarla Porque estoy Contenta Así me quiero Ir Hoy porque Estoy triste Porque ya No puedo Más Hoy ya Ya me quiero Ir Pero Bueno en esos momentos Dios Dios es bien grande Dios es bien grande En esos momentos Siempre Llegaba La llamada De mi hermano Jesús Siempre Sí Mija ¿Qué estás haciendo? No Pues nada No Era 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 como Como que Hecho adrede Tú lo sentías Como que era algo Adrede Como que Como que me estás Interrumpiendo Me estás Este No sé Ahora Ahora lo veo Como Como las señales De Dios Que Dios me estaba Diciendo Aquí estás Si hay alguien Que te quiere Si hay alguien Que te busca Si hay alguien Que se preocupa Por ti Porque a pesar De que tienes Una enorme familia Tengo seis hermanos Una hermana Y muchísimos Primos y primas Y así La fregada Pero de todos Solamente uno No Entonces Es de que Pues sí Luego A veces Pasan también Cositas En el matrimonio De que te Tambalean Y a dónde A dónde te vas Para dónde te volteas Más aparte Lo que ya traes Adentro Para dónde Para dónde volteas A quién le cuentas Amistades Amistades No tengo Wow Soy una persona Muy clara Muy franca Entonces A la gente No le gusta No Normalmente No 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 les gusta Entonces Pero así soy yo Soy Soy la que La que ven Pero cuando también Tengo que hablar en serio Si algo me molesta Pues lo digo Por la Por la misma razón De que No me gusta Guardarme las cosas Ya En algún momento No sé si lo oíste Pero también comenté Que a mí en mi casa Siempre se me dijo Usted no habla Hasta que no tenga 40 Es una cosa Que te repiten Y te repiten Y te repiten Y es Endoctrinado Adoctrinado Adoctrinado En tu cerebro Es una cosa Que está ahí Y si yo voy Para mi casa A visitar A mis hermanos Es de que Hace cuenta Que es un chip Que se hace así Y es otra vez Ok Alejandra a la cocina A servirles Y esto Y a ver Qué hago Qué hago Qué hago Qué hago Mientras Mis hermanos Bueno Uno de ellos Les dice a mis hijos Dile a tu mamá Que te sirva café Dile a tu mamá Que haga esto Así Truénale los dedos Que se mueva Entonces Es de que Y es algo Psicológico De que te cambie El chip así Grande Qué grande Qué grande Pues Qué gran trabajo Has hecho contigo O sea No me voy a venir Hasta El Hasta el día Hasta el día De hoy 9 de 9 de Febrero De 2022 Sino que De ese día Hasta hoy en día Ya Ha sido Un gran trabajo En el que has hecho En trabajar en ti En En entrar En lo que tú dices Que lo que te Te abrió un poquito Y lo que fue tu punto De inflexión Fue el haber llegado A un centro de ayuda Que es AA Y que Y que ahorita ya Nos vas a platicar Cómo fue que llegaste Ahí En qué momento De tu vida Llegaste ahí Porque Me imagino Que era tu mayor crisis Mental Emocional Y física En el mayor Tope De tu adicción Usabas drogas Ale No Jamás No Era puro alcohol Puro alcohol Y Y bebías Cada Cada qué tiempo Bebías Mira Te voy a decir Yo era como Lo que le dicen Un Un bebedor social Y yo era de las que Se podía terminar La botella de tequila Y tráiganme otra Y no me emborracho Y no Pues para mí Imagínate Chingonería de vieja Porque pues Está tome 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 Y no se le sube Para nada Tú sabes Por qué Por qué nos pasaba eso Tú tienes Ahorita Más o menos Puedes Darte una idea Por qué nos pasaba eso No sé Fíjate Pero tienes una idea En ese En ese No Fíjate que no lo tengo Al cien por ciento Claro Pero yo era Era de que Yo creo que mi egocentrismo O el sentirme chingona O el sentirme De que por fin Me están viendo De que aquí estoy Y puedo hacer algo bien Estoy empoderada Y puedo hacer algo bien Puedo hacer algo bien Beber lo que más se pueda Y no me pego Por fin Estoy haciendo algo bien Sí Es eso que yo pienso Pero Yo no me emborrachaba Era de que Una botella de tequila Y una cerveza Al pelado también Para acompañar O sea Pero mira Yo tengo una teoría Que después Un especialista En adicciones Me lo dijo Lo que pasa Que nosotros Nos preparamos Mentalmente Para beber Y emborracharnos Pero como que Nuestra mente Y nuestra Porque también Tiene mucho Mucho que ver Qué emocionalidad Tienes Para ver si te tumba O no Habrá Habrá habido Algunos días En los que te haya pegado Más el alcohol Que otros Pero como uno Está pensando De que Oh ya llega Tal fecha O tal hora Saliendo de trabajar Me voy a ir Por una caguama Saliendo de trabajar Me voy a ir Por un cig Saliendo de trabajar Me voy a ir Por la botellita De tequila Y entonces Como tu mentalidad Es de Pisteártela Y ponerte Bien borracho Tu mente Te boicotea Y te hace Te lo juega Al revés Entonces Tú le estás Haciendo daño A tu físico Pero a tu mente Y a tu emocionalidad Si te desinide Pero tienes Un aguante De tomarte Dos, tres, cuatro Botellas Y tú sentirte En un mismo trance Oh sí Yo por ejemplo Les digo Muchas veces Que La peda Más Parecida A A la O la borrachera Más parecida A la de tener Pues como un viaje Es Es beber Mezcal Porque el mezcal Es como Es una bebida Espiritual Entonces Te la tomas Y te sacan Los demonios ¿Dónde estaba Cuando yo Los necesitaba? Entonces Saludos a Hendrix Díaz Gracias a toda La gente bonita Que está llegando Y que nos está Escuchando Asmr Asmr Citlali Si tú Si tú a lo mejor No has Entrado En la Dinámica De crecimiento Por ahí Vi un comentario Que tú Dijiste Que ya Estabas En la Dinámica A lo mejor Estás Haciendo algo Mal Amiga A lo mejor No le has Entendido La dinámica Hay que ver El video El último video Que hice De los siete Pasos Para que Para que sepas Todo lo que se Tiene que hacer Digo No te mando Allá Para que veas Mi video Y no Sino Para que te Informes Y para que Ya después De ahí Sepas Cómo estamos Haciendo la Dinámica Porque todavía Me ha estado Hablando gente De la gente Que está En la Yo tengo Una lista De difusión De whatsapp Al cual le agradezco Muchísimo A las 235 Personas Que me han Estado aguantando Ahí En entrarle A la dinámica Así que somos Muchos Estamos haciendo Las cosas bien Pero de esas 250 personas 230 personas Perdón Ya no me acuerdo Cuando Todavía a veces Me hablan Y me dicen Pero cómo Qué es lo que Tengo que hacer Cómo que es eso Del corazoncito Verde Entonces todavía Le hace falta Un poquito Que nos Entiendan Lo digo A lo mejor Tengo Un problema De comunicación Pero ya lo estamos Puliendo Y se está haciendo Tendencia Porque no nada más Es para mi canal Es para que Todo y cada una De las personas Que entren en la dinámica Lo adapten Y lo acoplen Para su canal Y todos vayamos Como familia Haciéndolo Así que Dios te guardó Dice Grisel Claro que sí Se iluminó Saludos Cuchi Dice Cule es del pueblo Rey Cule Gracias por estarnos Compartiendo Ya te estamos viendo Ahí que nos estás Compartiendo Muchísimas gracias A toda la gente Que está entrando A la dinámica Y está haciendo Las cosas bien Porque somos 22 mil personas Aquí 22 mil personas Y muchísimas gracias Ahí a Cocinando Con la Borrega Y ya lo saben Los likes Son totalmente gratis Suscribirse al canal Y darle la campanita De notificaciones Que ojo Eso es muy importante Para la dinámica De crecimiento Si no le das Campanita De notificaciones Cuando yo hago El en vivo Sorpresa Pues no te vas A dar cuenta Que ahí está Que ya pasaste Por ahí Saludos a Verónica Vlogs Oficial Te quiero muchísimo Mi Ale Dice Mi paisanita De allá de Guadalajara Yo soy de Jalisco Yo te adoro Más no de Guadalajara Grande Vero Muchísimas gracias Por estar acá Un honor Ya lo saben Ya lo saben Dejen sus likes Saludazos A todos los que da Viejón El patrón de Hasta el otro lado Del sol Muchísimas gracias A mi carnalito Mi carnalito El patrón de Muchísimas gracias Que ojo Vamos a hacerle Una cita Por acá Jesús Montellano Jiménez Saludazos Dice saludazos Al millonazo Dice el patrón de A claro que sí Saludos a Isaías Duarte De parte de Vero Ahí está Abner Quien guste hacerse Miembro galáctico De la comunidad Ya lo saben Por 1.99 Cuatro sesiones De Les podemos revisar Ahí sus redes sociales Y ayudarlos un poquito Dentro de lo que Nosotros sabemos En toda esta historia Aquí estamos A todo lo que da Con el viejón Como siempre El patrón Siempre nos apoya Brenda Brenda Liz Espíndola Muchísimas gracias Creo que es la primera vez Que te veo aquí Así que ya lo sabes Suscríbete Activa la campanita Notificaciones Un amor A todos A todos Muchísimas gracias El patrón Dice mi mamá El patrón Dea Qué gusto saber de usted Un abrazo de luz Bendiciones abundantes Para usted y todos sus proyectos Hola Buenas noches Gracias Mi hermanito Abner Andaba en el matocho Escuchando Pero ya estoy aquí Grande Grande De vero Gracias a Greda Roja Saludos Cuchitril El segundo canal Menos visitado Off the planet No, no, no Este ahora es el canal Más tendencioso Off the planet Dejamos de ser El menos visitado Creo que ya tienes muchísimo Que no vienes brother O sister No sé Ya no decimos eso Desde hace bastante tiempo Creo que ya vamos Para dos años Saludos a todos A todos Kuray Akuma Ale Si les estoy Hermosa Bella Te quiero amiga Dice Kuray Akuma Si eres hermosa Y preciosa Yo le digo que está preciosa Es un bombón Y con la luz La voz tan dulce Que tiene Sí, 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 sí Ahí, ahí Ale Ale Saludos Dice Brenda Liz Espíndola Gracias, gracias Abner Miembro galáctico De la comunidad Kuray Akuma Saluditos hermanita menor Ahí a todos A todos Si ya no le alcancé A leer sus comentarios Una disculpa Dice Ale Te admiro mucho Mija Dios Dios nunca te dejó Ni te dejará Un abrazo de luz Y bendiciones Irma Siliceo Mi mamá Ahí anda Que diablo Y les ando diciendo Que se vayan Y se suscriban Y mi jefita Nomás tiene un suscriptor Vayan y suscríbanse A ver Bueno y suscríbanse Allá con mi mamá Están suscritas Con todos Mi mamá Y están suscritas Con todos Mi mamá Con los dos mil quinientos O más ¿Cuántos somos? Dos mil trescientos Ya no sé Ni cuántos somos Aquí en el cuchitil de reyes Si mi mamá Si mi mamá Se suscribe Todo Y nomás Tiene un suscriptor ¿Qué pasó? Ahí vamos ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Abner Saludos a todo lo que da Dice el patrón Dea Muchísimas gracias A todos Jacqueline Jacqueline Pacho Lara Que lo está pasando Muy mal Saludos cuchitril Y a tu invitado Y así empieza El mendigo vicio Dice Pacho Lara Te mando un fuerte abrazo Brother En estos días Me voy a comunicar contigo Pues no sé Qué te haya pasado Ahí en el pie Yo ahí vi Que estabas Como un poquito malito Y yo te deseo De verdad Que te recuperes Lo mejor posible Pacho Lara Grande Grande Pacho Lara Compositor Cantautor Gracias Gracias por estar aquí Que te recuperes Prontísimo Alberto Martín Maldonado Pasando a saludar Muchísimas gracias Mi hermano Felicidades Felicidades Nomás Búscala así Irma Si Liceo Así está Así está Muchísimas gracias A Verónica A Brenda A Curay A Kuma A Premier En Fashion Dice Hola Vayan todos ahí Con Premier Fashion Vayan y suscríbanse A su canal Y pues Entrenle a la dinámica De crecimiento orgánico Del cuchitril de Reyes Paul Muñoz Que nos ve desde Barcelona Se está desmañanando Mi carnalito Paul Muñoz Muchísimas gracias Vayan y suscríbanse También a su canal Si les gusta el fútbol Y les gusta Lo que está ahí Haciendo Beto Beto también está Llegando aquí Beto Bendiciones Montrigo Ay carajo Aquí un pinche ratón No se deja A ver No se deja Ahí está Beto Beto Buenas Everybody Dice Everybody Iba a poner Iba a poner esa Pero dije No mejor No la pongo Ahí en las historias Te vi en el canal De mis compritas Dice Premier en Fashion Yo creo que Estuviste ya con mis compritas Ale No No estuve Bueno pues a lo mejor A lo mejor He visto sus videos Miré uno ayer Ayer Sí 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 Bueno Ahí Invita hermanita A Curay A Kuma Claro que sí Todos están totalmente invitados Saludos Cuchitril A tu invitada Y así Empieza uno Con el méndigo vicio Dice Pacho Lara Claro que sí Lo vuelve ahí A poner Mi carnalito Gracias Dice Grisel Santiago Muchas bendiciones Irma Hola Dice Brenda Liz Ahí todos Si no los saludo De verdad que es que Me están reventando el chat Aquí sigo oyéndoles Princesita Fénix La hostmaster de aquí Del canal Y a todos A todos de verdad Muchísimas gracias También Denise Dice muy bonita Esencia de tu invitada Sí Sí Denise Suscríbete Suscríbete a su canal Ahorita vamos a mostrar Sus redes sociales Aquí en pantalla Así que no se vayan Porque luego Les digo Dónde están Dónde están Saludos Verito También de ahí De parte de Beto Muchísimas gracias También a Meni Arcos Mi Tocayo Dice saludos Tocayo Muchos éxitos En este año De parte de Subarro TV Subarro se escribe Con Z Que también Que también está En su canal De YouTube Así que vayan Y suscríbanse Con mi canal Isabel Valls Hermanita Te mando un fuerte abrazo Excelente Director que hiciste hoy Estuve por ahí Escuchándote Y bueno Y bueno Pues también Yo sé que por ahí Anda el Chaca En el Matocho Quisiera decirles Quisiera decirles A todos Que vayamos a apoyarlo Porque está Haciendo Está apoyando A la cirugía De Reinis CG Que no tiene Seguro social Allá en México Y que no Ya va a tener Su cirugía Y está teniendo Directos Miércoles Jueves Y viernes Así que si usted Se está esperando Para que el viernes Llegue Y se quiere Comprar un caguamón Mejor ayude Ayude de esta manera Y no se ande Embriagando Que ese es uno De los vicios De los peores vicios De los que yo puedo hablar Y aquí estamos Dos Alcohólicos Profesionales Que ya Yo llevo ocho años Sin beber ¿Cuántos años Llevas sin beber? Yo sigo bebiendo Sigues bebiendo Pero no Por ejemplo Ya yo no tomo Tequila Ya no te tomo Nada de eso Ahorita A lo mucho Lo mucho Que te puedo tomar Es Un vasito De vino Y eso Y comiendo Y comiendo Y eso es A las Sí Pero ya no Te tomo alcohol Así fuerte Fuerte No puedo Tengo como Siete años Ok Puro vinito Y un vinito Que me dura Bueno Pues ahí queda Dice Vero Cuchitril Ya estás en mi lista negra Uy Qué miedo Mira cómo estoy temblando Dice que Dice que Cómo que grande Vero Si soy Si estoy Re joven No hablo de grande De edad Para que me entiendas Yo no me quiero meter En tu mundo mental ¿Verdad? Pero yo digo De grandeza De grandeza Como mujer Como persona Como grandeza De tu canal De grandeza De lo que veo yo Que tú estás haciendo No de edad Amiga Yo sé que estás re joven Casi que pudieras ser Ale Y tú casi que pudieras ser Mis hijas Más que yo Soy come años No soy de los que aparentan Los años Y no me empiecen a preguntar ¿Y cuántos años tengo? Porque entonces sí Nos vamos Aquí la invitada Es Ale Freddy Córdoba Saludos a mi carnalito Freddy Córdoba Muchísimas gracias Ahí atrás Bambalinas Con Freddy Córdoba Premier Hola saluditos Ahí está mi carnalito Muchísimas gracias Que está haciendo Un excelente trabajo Vayan a ver La entrevista Que le hizo A Mari Cruz la reina de Zamora Que estuvo brutal Espectacular Con dimensiones Estratosféricas Y bueno pues ya de paso Si quieren también Ver las Como cinco participaciones Que ha estado aquí Mari Cruz En nuestro canal Y que nos ha venido A iluminar Nuestro canal muchísimo Así que Invítenla Invítenla Voy a seguir trabajando Mientras también Les escucho Gracias maestro Alberto Gracias Muchísimas gracias A todos De verdad que Me está reventando El chat Curayacuma Cuchitril Amigos Saludos Cordiales Eres grande Ya ves Vero A mí también Me dicen Que soy grande Grande Isabel Vals También con sus dinámicas De crecimiento Vayan allá Con ella Es más Que no conozca Isabel Vals Es porque todavía Sigue pensando Que la tierra Que la tierra Es plana Que no La conozca Esta chica Wow De verdad que No sabe Lo que es La plataforma Yo ya Suscrito Con tu mamá Cuchitril Gracias Afner Muchísimas gracias Javi B Bendiciones Invitadaso Javi B Aquí tienes Como tal La necesidad De estar Bebiendo Porque pues Yo podía pasar Toda una semana Sin beber Y los fines De semana Pues nos juntábamos Pues amigos Y ahí La bebida La bebida La bebida De un solo día Pero pues En un solo día Te tomaban Lo que te puedes tomar En un En un mes O en un año No sé Porque tomarse Eso Eso era Como competencia Fíjate que Suicidio masivo De neuronas Sí 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te agarraban Así Ahora sigue Como de tu cuerpo De su puerquito De que Bueno Pues vamos a tomar Y este No Pues es que La Ale Este Sí 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 Sabe tomar No Pues Alejandra Bien chingona Uf Yo sí sé tomar Entonces pues Ahí las botellas Las botellas De tequila Eran Pues Dos Tres Cuatro Botellas De tequila Se terminaban En Cuatro Cinco Personas Y tú sabes Que era de que Uno Tras otro Uno Tras otro Uno Tras otro Uno Tras otro Y ya Pues ya Ya me iba yo Para mi casa Mi marido y yo Nos íbamos para mi casa Y ya cuando llegaba a la casa Era cuando daba el frangazo Ahí era cuando me pegaba Ahí era cuando ya ¿Cómo te pegaba? ¿Cómo te pegaba? ¿Te daba el subidón de alegría? ¿O te daba el subidón de depresión? Me daba el La La borrachera total De que De que Agárrame el pelo Porque pues Para el baño voy Grande O sea Te daba la reacción grande Pues Grande De andar así derechita De que no pasa nada Y Y sí literal Era de que Yo no sentía Que se me subía Pero ya una vez Cruzando la puerta Yo de mi casa No sé si era algo psicológico O O tal vez De no verme vulnerable Ante los demás O No sé Yo creo que era algo psicológico Porque en cuanto Entraba yo a esa puerta La cerraba Y Y ya Todo el alcohol De un jalón Dice Beto Que él dejó De De echar chela De tomar chela Desde este fin de semana Te recomiendo Que hagas la dieta De Dejar de tomar Medio año Medio año tomar Y medio año Sin tomar Y Aplicas el de Un día sí Y un día no Y así completas Medio año sin tomar Y medio año tomando Verónica Vlogs Oficial Liz Se llama Cuchitril de Reyes Así es Pues aquí está Aquí está Aquí está Aquí abajito Aquí donde estás Aquí Aquí Nomás le das aquí Es más Dale aquí el botoncito rojo Que dice suscribir Que está ahí Abajito donde está Dale Ahí tú le puedes dar Suscribir No necesitas ir ahí A todo el canal Saludos a Liz Campos Gracias El de su mamá Irma Siliceo Así lo encuentro A Hany le da un montón De risa Dice Yo Aparento ser joven Ah no Espera Sí soy joven Pero tengo Una niña Dos mil años de edad Dice Kuraya Cuba Con esa voz ¿Verdad? Parece que tiene Que es teenager ¿No? Que es adolescente Sí 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 No pues te digo Yo como tal Yo no pasé Las crisis Sí Pero De que De que Tengo un problema Con el alcohol Sí lo tengo Y en todo ese tiempo Nunca se acercaron O en el entorno Ese tú sabes Que hay drogas Y hay De todo tipo De drogas Nunca De verdad Nunca te No Te ofrecieron O nunca te Te llamó la atención Nunca me llamó la atención Nunca Este Estuve con gente Que Lo más cercano Que yo tuve A las drogas Fueron mis hermanos Pero mis hermanos Estaban en California Y Y no Pues ya Ya cuando vieron Que ya la niña Pues le gustaba La botella Ahí entonces Sí Ya es de que Pegaron el grito En el cielo De que no Que tú no puedes tomar Que porque se mira Muy bien Muy mal Una mujer no debe De estar tomando Y las que prenden Un cigarro Parecen así Así Ya sabes ¿Fumaba cigarro? ¿Ah? ¿Fumaba cigarro? No Pero pues Hacía la referencia De que Sí De que Una mujer que tomaba Mujer suela Una mujer que fumaba Parecía que andaba en la calle Una mujer que echa maldiciones Es una mujer vulgar Una mujer de la calle Entonces le digo Pues ya sí me enseñaron O sea Ahora de qué se quejan Sí, ¿verdad? Entonces Siempre fui muy así Como muy brusca con ellos De que me trataban de decir Y yo no Es que ustedes me enseñaron Ustedes Ustedes me Así Ya cuando miraron Que realmente sí me gustaba Pues ahí sí pusieron el grito Mi hermano Jesús De otra Él era el que Sí trataba de que Oye, tú tienes un problema Pero él más El problema del alcohol Él miraba en lo emocional Entonces me decía Me hablaba del doble A Y de cómo le fue ayudando Así y así Y salud Mi gato Mi gato ¿Estás tornudando? Sí Está hermoso Tu bebé, ¿no? También tu bebé, ¿no? Sí, son mis bebés Tengo tres gatos Dos perros Sí, son mis otros bebés Que también han ido mucho Con la ansiedad Y el estrés Pues dicen Dicen que Por ahí dicen Yo no sé Que las personas Que se les acercan Muchos los animales O que Que son muy así Pues es que son Son potencialmente Llenos de energía ¿No? Del universo Entonces Pues las personas Que son así Es gente que Que tiene un carácter No fuerte Sino que lo que le sigue ¿No? Y eso está Eso está súper bien Y luego Muchas veces Mucha gente no cree Que si tú estás Con la pila baja Se te acerca tu gato Y él se lleva tu energía Y te pone la energía A tope, ¿no? Y pues mucha gente No creen eso Pero los animales Curan también Ay, sí Sí, sí, sí Cien por ciento Cien por ciento De acuerdo Cuando estuvo Mi padre En su cama De Cuando se estaba Despidiendo De este mundo Alejandra estuvo En la cama También Y en esa cama Estaban mis Tres perros En ese tiempo Y mis tres gatos No se me separaron Para nada Si yo me levantaba Ellos se levantaban Si yo iba al baño Ellos ahí conmigo Hace cuenta Checándome Mirándome Este Siempre, siempre, siempre Siempre Yo te he escuchado Muchas veces En los lugares Donde participas Y en tus directos También Y en tus videos Que hablas de tu papá ¿Cómo viviste tu duelo? O todavía No sé Si nos puedas Compartir ¿Cómo has vivido Este proceso De tu papá? ¿Cómo viviste ¿Cómo viviste Ese duelo? Si todavía ¿Qué dijiste? Creo que tiene como Dos años Tiene dos años Sí, creo que sí Escuché bien Que tiene dos años ¿Cómo ha sido Ese El antes Y el después? ¿Cómo has vivido Tu duelo O cómo lo vives Día a día? Porque me imagino Que todos los días Hablas con él Platicas con él O tienes una conexión Digo, yo no soy Yo no soy chamán Pero yo simplemente Por verte Mira A la distancia Y escucharte hablar Y escucharte hablar De tu papá A mí me da la sensación Digo, yo no soy Tú no estás para saber Ni yo para contarlo Pero yo A mí me da la sensación A ver No sé si te sorprendí Diciéndote esto Sí, es que No Sí Sí Y no Sí Mira, es que mi papá Papá y yo éramos Así como bien Sí Uña y mugre Sí Yo era su Yo era su Mi mamá fue muy estricta Mi mamá fue muy despegada Conmigo También sufrió una pérdida De una niña Antes de que yo naciera Ok Y nacimos mi hermano y yo A mi mamá no se le permitió Vivir su duelo Entonces le dijeron Ten más hijos Y nacimos dos más Pero nacimos niñas Entonces esas niñas Le recordaban a la que se fue Por esa razón Nunca se pudo Como quien dice Fue una mamá Que lo dio todo Lo dio todo Todo lo que Protectora Este Cuidadora Todo, todo, todo Pero muy No se permitió O como Abrazar a sus hijas Yo nunca recibí un abrazo De mi madre Yo nunca oí un Te quiero de mi mamá Yo le tenía miedo A mi mamá Pero el día Que ella falleció Yo me quedé Con ganas De oírla Decirme que me quería O de yo decírselo Entonces en ese momento Mi papá Mi papá Se convirtió en mi Mi todo La idealización del padre La tenía Sí, sí, sí Mi papá Mi papá Para mí Te puedo Te puedo recomendar algo Acá Acá Enfrente de las 30 mil personas Que tienes Mira Te compras un 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 este Un globo con helio ¿Sabes cuáles son Los globos con helio? Le quitas el palito Sin que se vaya a salir El aire Lo quitas Con mucho cuidado Y el día Que te sientas Con mucha conexión Con tu papá Escríbele Escríbele una carta Escríbele todo Llora Ríe Dile todo Lo que le quieras decir Y luego Lo pones en un sobre Vas y compras Una estampilla Como si lo pusieras Lo fueras a poner En la Sí, 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 sí Digo Es un acto De nunca fe Si tienes fe o no Y te puedes tardar Hasta 5 años En hacerlo Porque Puede llegar a ser así Entonces Te vas a un lugar Así como que Donde hay un lago O un bosque O sea algo así Y pones Le pones así Lo tapas muy bien Le pones un tape Muy grande así En la carta Y sueltas el globo Gracias Lo voy a hacer Cuando tú estés lista Y luego ya después Que lo hagas Me dices Cuchitril ya lo hice Y te vuelvo a invitar Ok Sale A lo mejor puedes venir Otra vez Y todo eso Acá virtualmente Pero después me dices Que pase el tiempo Después me dices Que hagas eso Que llegues a hacer eso Y me dices A ver qué tal Cuchiconcejo Saludos a Chiricano Capaz Verónica Saludos ahí A toda la gente bonita Del chat Si se me pasan Les pido una disculpa De antemano Beto dice Chale Y yo que me iba A echar unas miches Este fin de semana Pues tú Mira Si tú no tienes problema Con la tomadera Si tú no te crees Que esto no hay ningún problema Si tú A ti te va muy bien Si no le haces O sea Nosotros no andamos Diciendo por el mundo Ey no piste No 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 Nomás nosotros Ya nos dimos cuenta Que somos alcohólicos Que nos hace daño Y punto Lo demás Es respetable Muchísimas gracias Ahí A mi mamá Dices gracias Chiclín De Tierra Caliente Gracias a Isaías Duarte El chiquilín de Tierra Caliente Por poner ahí El link de mi mamá Muchísimas gracias A toda la gente A toda la gente Que está por ahí Javi ve Dice mi Vero A ver A ver A ver A ver Porque creo que por aquí Tengo al Javi A ver Vamos a ver al Javi Javi que Que se ha ganado El El moderador Ya le mandamos ahí El moderador Espero y lo aceptes Bienvenido a nuestra familia Como moderador Muchísimas gracias Dejen sus poderosos likes Y un buen Like fabuloso Dice Por favours Dice Verónica Oficial Abner ahí Chiricano Capaz Muchísimas gracias Curay Akuma Javi Oye No sé Lo que sea Que esté ocurriendo No estás solo Te queremos En lo que necesites Aquí estamos Ay amigo No me gusta Que estés mal Así que Javi Ya sabes Aquí ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? A ver Diga Javi ¿Quién no lo quiere? A Javi Si es uno de los más Tendenciosos aquí De la plataforma Visitas coloniales Saludos Dice Frenda Liz Espíndola Muchísimas gracias De verdad Ya les dije Si me paso Si me paso Sus comentarios No es porque sea gacho Dice hermanita Tengo cuatro gatos Dice hermanita Tengo cuatro gatos Y te gano por uno Dice Abner Chaparra Cisneros Oficial Muchísimas gracias Vayan y suscríbanse A esta artista De verdad Que la anda rompiendo Aquí En el área de Milwaukee Ranchos circunvencinos Visitas coloniales Bienvenida Y muchísimas gracias Muchísimas gracias Por el brutal Y descomunal apoyo De todos los que están aquí Rainier Gracias mi brother Porque sigues ahí Viéndonos Liz Campos Familia Escarcha Saludos Si señor Si señor David Pineda El vocero Oficial Ya me dijo ayer Con mi canalito Abner Que si acepta La invitación para acá Así que vamos Vamos a Por ahí Quien tenga su contacto Me lo pase Si él nos da permiso Que nos den su número De whatsapp Para ponernos en contacto Con él Pacho Lara Dice ya me suscribo Ya me suscribí Con tu mamá Y con Ale BRT Hanna Muchas gracias Dice Pacho Lara Muchísimas gracias Ahí Grande Gran cantautor Y miembro de la comunidad Del cuchitril Ah no es miembro Pero si es suscriptor Del cuchitril de reyes Muchísimas gracias Liz L Javi V saluditos A todos Dice rayos Yo ni lo mimo Y me quieren los perros Y gatos Hasta me acusaron De robarme un gato Pero no Solo Viene a mi patio Y solo tuve Un perrito Ojo Princesita Fénix Es que tú también Eres poderosa David Pineda Hola amigazo ¿Cómo estás? Grande Grande David Pineda Uno de los grandes También Quien no tenga David Pineda Vaya y suscríbase A su canal Cuchitril de reyes Saludos 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 para ti También carnalito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por todos los comentarios Vibras positivas Saludos Cuchitril E invitada Alejana Creo que él todavía Está allá en su live Así que también Vayan y suscríbanse A este excelente canal Que la está rompiendo Está haciendo unas cosas Pero espectaculares David El trovador del sur Te acabo de ver Con mi carnalito De allá de Perú Allá con Beto De miércoles Muchísimas gracias Te vi hace ratito Brother Estuve ahí En tu live Ahí con él Felicidades Ya te están Escuchando allá en Perú Quien no tenga David El trovador Vayan para allá con él Visitas coloniales Princesita Fénix Ahí todos 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 Brother Estoy cansadísimo Te dejé un modo En modo radio O sea que ya terminó Su live Muchísimas gracias Mi hermano Ya sabes que tú Tú aquí Eres de los grandes De aquí Del Cuchitil de Reyes Visitas coloniales También saludos A todos Todos se están saludando Entre ellos Muchísimas gracias Por el apoyo Aquí con Ale Una de las sensaciones Tanto Vero Como Ale BRT De los De este año De los que empezamos Este año A conocerlas A conocerlas A ellas Pues La verdad que Pues Han entrado Y han encajado Muy bien En la comunidad ¿Cómo fue Que tú Entraste En la comunidad De todos Nosotros De De Tras Bambalinas De Con Pues mi carnalito Chris De Vibras Positivas Que después Familia Escarcha DJT El Shaga El primero El primero El primero Bueno Pero ya te conocen Ya tú entras A un chat Ya tú entras A un chat Y ya la gente De la comunidad De todos nosotros Que llevamos Haciendo un trabajo De comunidad Con el primerito Pues ahí Yo creo que Yo la primera vez Que te vi Fue con el Shaka Pero yo quisiera Que me platicaran La anécdota Me le trepé Y mi permiso Le pedí Sí Pero platícame Platícame tu historia De cómo fue Que Pues entraste En la comunidad Entraste ahí Con el pie derecho Con el Shaka ¿Cómo estuvo? Cuéntamelo Gracias a Javi B Que me mandó Al canal de Shaka Me dice Oye Ve visita este canal Está ahorita en vivo Ve y dile Que va a ser mi parte Ah sí Javi B Haciendo spam Brother Haciendo spam Y pues yo Como niño obediente Ya sabes Este pues Fui Le dije Ah hola Buenas tardes Pues entré Como perro Por mi casa Y este Pero que fue La primera impresión Que te dio el Shaka Tú dijiste Tuviste ahí Un mendigo desgraciado Dije no De aquí soy Ojo que es mi mejor amigo Para todos los nuevos Que no saben Así me llevo yo Con el mendigo desgraciado El Shaka Es que sí Es un desgraciado Pero pues así Se le quiere ¿Es también Tu mejor amigo? Sí Es el mejor amigo De todos Si fuera de otro De otro O de otra forma No hubiera encajado También Porque pues Imagínate Dos, tres No me aguantan La carrilla Así que Pues sí Sí, sí La aguanta Sí la aguanta Yo te Yo te quiero Yo te quiero Confesar Que ese día Que tú subiste Yo iba a subir Pero había tres Tres caballeros Sí Y ninguno Te dio Abasto Tú a todos Se los pusiste Y tú estás Tú estás Y tú también estás Así que Pues es que Y sorprendiste O sea Ahí Pum Es que Hablan y hablan Y hablan Y se ponen ahí En el chat Y ahí en el chat Bueno pues ven y dímelo Mijo A ver si es cierto Y no nada más Es la primera vez Que pones en orden A caballeros También Yo te digo Que nosotros A ver Dígame Como que no está Siendo coherente Con lo que está diciendo Y me En visita Fijas que me lo toman a mal No, 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 no Es que como tú dices Es que como tú dices No están Las personas O los caballeros O los hombres No están acostumbrados O no estamos acostumbrados Que existe una mujer Que te diga Taz No estamos acostumbrados Pero Pero es normal O sea En el mundo En el que yo vivo Es normal Amén Bendito Dios Dios te bendiga Y a tu mujer Es normal Porque Porque O sea No Digo Las personas Que creen O sea Que crecen Con esa Con esa creencia Vivimos en el 2022 O sea Ya Esto era Como de años De 1900 Y también Podemos preguntar Y yo soy una persona Bien preguntona Claro Yo no sé las cosas Cuando no las entiendo Yo voy a preguntar Sí Pero eso no significa Y yo Y a mí me gusta Debatir Cuando las personas Me están Me están Si es algo Que a mí me apasiona Me gusta Entrar en la conversación Porque Quién sabe Tú sepas Algo que yo no sé Y me cambies Mi forma de ser Mi forma de pensar Entonces A mí me gusta Es que también Ale Estamos Estamos Adoctrinados Como decías tú De que Si tú dices algo Y Y no Y cambias Esa mentalidad Es porque Te estás Equivocando Y actualmente En este 2022 Si tú Si tu creencia Era una Y luego ya Pues te abres los ojos Y te documentas Y todo eso Puedes decir ¿Sabes qué? La defequé En haber pensado así Y que mi pensamiento Mute Evolucione Y se adapte A que la creencia Que tenía yo Estaba errónea Y decir ¿Sabes qué? Pues ahora Me puedo ir Para este otro lado Porque pues acá Es donde yo creo Que O sea Es más que nada Como tal vez Yo pienso O como yo me acepto ¿No? O como los principios Y valores Que a mí me dieron Y la forma en la que Yo realmente Pienso es así Saludos a mundo vivaz Déjame Sirvo más Este Mira aquí tengo mi jamaica Yo tengo aguita Mira esta es mi botella Ahora Yo Esta es mi botella Agua 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 y café Esa es mi adicción Ahora Ay Dios Café 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 Ojo con Ojo con el café Fijo Es que mira También el café Me lo daban en las mamilas Ah sí Te daban café O café Me daban café en las mamilas Café de la olla Ay que rico Ay que rico Toco madera Toco madera ¿Tú te acuerdas de eso? De que decía alguien Algo al mismo tiempo que tú Decían Toco madera Toco madera ¿Por qué era? ¿Por qué era? ¿Cuál era la superstición? No 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 Que alguien nos lo explique Aquí en el chat Dice aquí David Pineda Que Dice amiga Ale Pregunta ¿Cómo pasas el día de las madres? Lo Lo Si me hubieras preguntado Unos dos Tres añitos atrás Llorando 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 Desde que mi papá se fue Celebrando Celebrando Porque ya están juntos Así que Lo paso bailando Lo paso cantando Y Y así es como lo recuerdo Cantando y bailando Porque a ellos les gustaba A mi mamá le gustaba mucho la música Y de vez en cuando Se echaba sus gorgoritos Cuando uno no la miraba Porque era muy penosa Y también mi papá era muy estricto Entonces como que también Eso Jugaba en eso Y era muy penosa Entonces no No le gustaba cantar Pero ponía su música Ay no A todo lo que eran Las jilguerillas Las huertas Las hermanas Padilla No, 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 no Pero cantando Dice Bueno pues Ahí quedó la respuesta Brother Espero que te haya gustado Ahí a David Pineda El vocero Por favor Hola chicos Quiero llegar A los 500 miembros Por Dios Salam Salamenco Welcome Pues ya lo escucharon Va a ir aquí Si tú quieres entrar al mundo Árabe Y que ellos son muy unidos Y son muy apoyadores Pues te recomiendo las cuentas De todos los árabes De los filipinos Y de los orientales De Japón Y todo eso Creo que en China Casi ya no entra Casi ya no hay YouTube Pero si hay Así que dice Me retiro Un placer conocerte Dale bendiciones a todos Jacqueline Muchas gracias Un besote Mundo vivaz He reproducido 39 videos De tu lista de reproducción De 70 videos Dice David Pineda Muchísimas gracias Por todo el apoyo Maquiavelo Ojo Maquiavelo Para mujeres Saludos a Cuchi Dice Maquiavelo Grande Maqui Gracias por estar aquí David Dios te bendiga Muchísimas gracias Dice Buenas noches Este Armatrote Se queda Sin batería Abrazote Ok El armatrote Se queda sin batería Ahí quedó Ahí quedó Que le ayuden Con sus 500 Bendito Ese día Tan inolvidable Con el Shaka Y Ale Sí Inolvidable Que también le tocó Le tocaron los mamados A Beto No pues Beto Estaba ahí de No pues yo no tengo canal Pero que Mi madre Es que me lo recetabas Muy bueno Me dijo Muy módrigo Dice Es que te mirabas Bien mamona Que es bien mamona Dice Cuchitril Saludos A Ale Mientras estoy En mis ejercicios De quiropráctico Are La dama Más original Grande Are Quien no tenga Are Vaya y suscríbase Que ella Entró en la dinámica De crecimiento Síguenos poniendo Los corazoncitos Verdes amiga Y que toda gente Se le dé like Ahí a tus corazoncitos Y se suscriban Ahí a tu canal Sigan 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 Are Saludos Cordiales Bella Dice Verónica Quien más Quien más Quien más Por favor Dice por favor Por favor Vayan allá Con ella Vayan allá Hasta a mí me tocó Ese día Con el compa Shaka Dice Sí, 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 sí Te tocó Y macizo Yo ya no subí Yo iba a subir Pero yo ya no subí Porque yo dije No hombre Este documento Yo no me lo pierdo En el matocho Dije Yo no me lo Yo no me lo Yo no me lo pierdo Y ahí fue donde te conocí Fue donde te vi La primera vez Qué bien amiga Dice Me da mucho gusto Que hayas superado Esa gran pérdida Y pues ahí te deja Unos emojis Y bueno Pues yo no sé Ahí crónicas De una bruja Ve Vayan allá Con ella Entran las dinámicas De crecimiento Del cuchitril Jesús El palomo Ríos Brother Hasta Nueva York New Jersey Todos los ranchos Circunvecinos Desde Michoacán Para el mundo Jesús El palomo Ríos Sí, señor Todos los michoacanos Vinieron a conquistar Sí, señor Todos los michoacanos Vinieron a conquistar El planeta Me retiro, Manuel Saludos, éxitos A los dos Bendiciones Dice David Vineda Y pues sí Ahí queda Ahí queda Para todos De verdad Muchísimas gracias Saludos Saludos, Verónica Disculpa Ahí está Ahí está Saludos a todos Saluden todos Al palomo Ríos Sí, señor Saluden ahí A todos Al palomo Ríos Y suscríbanse Todos a su canal Del palomo Ríos Visitas coloniales Olita Gracias por saludarme Bueno Llega el momento En el que te pregunto Si ya has visto Algunos de nuestros Vídeos completos Claro Bueno, entonces Tú sabes cuál es La sección que sigue Parece que sí A ver Déjame saber Dime La del tren Ok Bueno Este es el momento En el cual Yo le digo A mi invitada Que después de esto No se va a salvar Porque viene La pregunta Del cuchitrí Furiosos y furiosas Del cuchitril de reyes Ya lo saben En la descripción del video Está toda la información De Ale BRT Hanna Para que vayan Y se suscriban En su canal Y la sigan En su Instagram Según tú Ale ¿Qué es lo que necesitamos Todos los hispanos Para que seamos unidos En estos tiempos De pena y olvido El vino y la miseria Según tú ¿Qué es lo que necesitamos? Uf Compasión Compasión Respeto Y empatía Esas son mis palabras Compasión Respeto Y empatía Muy bien Yo creo que si tenemos eso Nos podemos Si somos un poquito Más compasivos No vamos a juzgar tanto Si somos un poquito Más empáticos Pues no Nos va a importar Lo que está pasando Con los demás Y vamos a tratar De ayudar Empece a juzgar Y respeto Respeto Porque si no Te están haciendo Daño a ti Entonces Respetar las decisiones De los demás Muy bien Pues ahí queda Ahí queda la respuesta De la pregunta Del cuchitril De Ale BRT Hanna Un consejito 30 segundos Y regresamos Las acuarelas Centro cultural Ven y conócenos Contamos con clases de canto Guitarra Violín Valer Danza polinesia Hawaiano Gimnasia artística Clases de corrista Pintura Y dibujo Con el respaldo De la escuela De la tambora De don Germán Lizárraga De Mazatlán Sinaloa Y nos ponemos Y nos ponemos La pila Aquí en el cuchitril De Reyes Hola Ale Yo soy el cuchitril Yo soy el cuchicabani ¿Y cómo andás vos? He estado escuchando Desde el principio Hasta este momento La entrevista La colaboración Que estás haciendo Acá con el cuchitril De Reyes Y la verdad Que mi respeto Una bella dama Una persona Que ha salido Entre todas sus adicciones Y entre todas sus cositas Ha sabido Sobrellevar Su vida Yo de verdad Que te respeto Y en algún momento De la vida Que cuando vos Vengas Acá a Chicago Pues ojalá Y me pudieses Visitar aquí Presencialmente En el cuchitril De Reyes Le mando un fuerte abrazo A tu esposo A tu niña Nada más No me vayas a traer Esos gatitos Por favor ¿Le tienes miedo? Si de por sí Ya estoy temblando No me vayan a brincar Por allá Esos gatitos Que hasta acá Hasta acá Los vuelos La pipí De los gatos La verdad Yuuu Pinche cuchicabani No te metas ahí Con sus gatitos De verdad Repeto mucho Que vos Si es una Fiela miradora De los gatos Pero de verdad Para un ratoncito Como yo Yo de verdad Me desaparezco Bueno Ale Un gusto conocerte Un placer Estar aquí Con todos Muchísimas gracias Ya lo saben Entren en la dinámica De crecimiento Para toda la gente Que se quiera ser Miembro galáctico De la comunidad Por 1.99 4 4 4 4 4 ¿Qué che? Ya no sabes Ni cómo decirla Bueno Nos vemos a todos Que aquí El Cuchitril de Reyes Les diga Buena ni Chau 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 Pues ¿Cómo te la estás pasando? Me la estoy pasando bien Ya se me fue el nervio Ya también me puse Me puse a sudar Así que Así Sí Muy bien Muchas gracias No, no De todo con Monroy Aquí está llegando Muchísimas gracias Ahí Javi B Muchísimas gracias A todas las personas Un fuerte abrazo Y bueno Pues aquí dice Javi B Dice el Cuchitril de Reyes Y ahí dejando Dejando el link De nosotros Pues muchísimas gracias A toda la gente Y Javi siempre Sí Muchísimas gracias A Javi Un gran apoyador Y es uno de los grandes También de aquí De la plataforma Crónicas de una bruja También Vayan allá con ella De una bruja B Pues ahí Ahí queda Grisel Santiago Hanna Le lleva seis gatos Y se lo van a comer Mira Tenía más Lo que pasa Que los gatitos Que hay muchos gatitos Allá afuera Entonces Yo les doy de comer Así que Tengo más Que no son míos Pero pues De alguien Ha de ser Sí Pues Ale Quisiera que me dijeras La primera impresión Cuando viste El Cuchitril de Reyes O cuando entraste A su canal O qué onda Cuando tú dijiste Bueno Me intimidaste ¿Por qué? Porque 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 Este La presencia La presencia intimida Pero eres buena onda Me caíste bien A ver ¿No te acuerdas Donde Donde nos vimos La primera vez? Ahí en Conchaca Sí Pero 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 Yo subí O tú subiste No Tú subiste Yo estaba en el chat Pero estaba hablando Como temas serios Y dije No Este Pues no te voy a decir La palabra Pero dije No No Sí Dilo Este güey Dijiste Este güey Está pesado Este güey Está pesado No 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 me digas eso ¿Por qué Sí Pues es No recuerdo el tema Que estaban hablando Estaba Yatli Jayli 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 Estaba Estabas tú ¿Y quién más estaba? Obviamente El 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 Pero estaban hablando Un tema serio Y es Y fue eso De las donaciones De las Del Que se hizo Pero también De la desigualdad Y todo eso Ajá Pero no No que me intimidaras En el sentido Las palabras Que usas O el tono De voz No sé Pero sí Como que dije Ay Ay Qué bueno Que me quedé aquí abajo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Mira que no pasa Seguido Para que lo sepas No pasa Seguido Este Pero sí dije Ay no creo que Qué bueno que me quedé aquí abajo Mira que una vez Hizo un Un proyecto Y espero Que mi carnalito Carnalito de familia Escarcha Todavía esté aquí Porque no me gusta No me gusta hablar No me gusta hablar Si las personas no están Pero Una vez me invitó Que para que yo fuera El que dirigiera No sé qué programa Lo de los locos De YouTube Y tal Y pues supuestamente La había invitado Un montón de gente Nadie quiso subir Y yo me quedé así de Bueno Yo fui a robarle Yo fui a robarle El canal Así que Pues Nadie Nadie quiso subir A los locos Bueno Sí Sí subió Claudita Que ya me conoce Subió también Pitufina Y Y pero Ahora para lo de esto Que de lo de la guerra De sexo Dije No brother Pues si para eso Que porque él quería Que yo fuera El líder De los chicos Dije No Salud Yo voy a estar ahí el sábado Sí Sí ya vi Yo voy a estar el sábado No sé por qué Pero bueno Bueno pues Diviértete No 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 Vamos a ganar Eliu Diviértete 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 Saludos Saludos chicos Ronald ¿Qué tal va La prepa Y tu novia ¿Cómo están? Salúdame a la hermosa niña Ella cuando cumplió 16 ¿Verdad? Y tú 17 No si lo recuerdo Ahí anda por ahí Ronald Ronald Duarte Por ahí No sé si me lo pasé Así No aquí está Dice Buenas noches amigo El cuchitil de reyes Y a la hermosa invitada No hombre Pues me Con tu respuesta Me Es la primera vez Que me lo dicen La verdad Yo creo que Nunca había sido Yo creo que nunca había sido Nadie tan sincero Y honesta Así en ese sentido Entonces Pues es que Mejor para que te lo mando decir Yo no 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 Así Está muy bien Está muy bien Dice Dice Hanna Y a mí Me conoces Dice Y si es así Te caigo bien Te caigo mal O ni bien ni mal Dice David Pineda El vocero Pues te diré El día que hable contigo Ahí está Así Marlene Muy bien Mira Es que Digo yo Así debe de ser Marlene Brizar Brizar Dice Sigue El en vivo Of course Of course Aquí Aquí Es una Muy buena charladora Y pues teníamos Bastantes ganas De De platicar con ella Y de que nos dijera Pues El otro lado O sea Ya has sido Con Con Tras Bambalinas Luego En la Hora Vibrosa Ahora vienes acá Después que te haga Uno Familia Escarcha A su estilo Y después con DJT Y después el Chaca También que te entreviste Porque el Chaca También de entrevista Dice Asusta Asústame Panteón Emanuel Dice No, no, no Ya ni la hacen Ya ni la hacen Ya me voy Ya no voy a hablar Jesús El Palomo Río Sigue aquí Con sus corazoncitos verdes Muchísimas gracias Mi hermano Rebelde uno Y único Y no del montón Bueno Y cuando me van A entrevistar a mí Soy el más famoso De YouTube Como poeta Filósofo Etcétera Ya te había dicho Brother Escríbeme por Instagram O escríbeme en la fanpage De Facebook Como el Cuchitril de Reyes Y si no sabes Pues aquí en la descripción Del video Hasta en la mitad De la descripción Del video Están las redes sociales Por ahí Escríbeme Y nos ponemos de acuerdo Si tú entras en Facebook Si tú entras en Facebook Ahí hay una pestaña Que dice WhatsApp Y ahí yo te contesto Personalmente Y bueno Pues mi WhatsApp Es público No Yo no me ando escondiendo Pues toda la gente Que quiera venir Y colaborar con nosotros Está las puertas abiertas Buenas noches Amiga Are Qué gusto saludarla aquí Ahí vamos Echándole ganas A Ronald Duarte Está ahí Dice Verónica Blogs Mi reina Ortiz Bella Amiguita Te quiero muchísimo Y lo sabes Bella Muchísimas gracias De verdad Por el brutal Y descomunal apoyo Que nos están ofreciendo Tanto Ale Como a mí Dice Qué chilo Es un programa Estilo podcast Sí Es un programa Estilo podcast Tú sí sabes Tú sí sabes Marlene Este es un programa Tipo podcast Pero en vivo Cuando ya en Spotify Se puede hacer en vivo Pues allá también Lo vamos a transmitir Excelente Ale Dice Shini Arias Desde Costa Rica Pura vida Pura vida Luz García Hola buenas noches Gracias Antes de que te corrija Perdón Es que ahorita te voy a escribir Gracias 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 El efecto visual Siempre Y ya lo había visto Con Chris Por eso Tú no sabes Tú no me conoces todavía Ale Yo aquí me gusta Decir las cosas Totalmente mal A todos Yo no veo bien Y aparte Ese es el déficit De la educación En México Yo la secundaria Terminé Así que Sí Ella es tu hermana No Ella es una seguidora Que quiero mucho Que fue la primera Que me siguió Oh Y ahí estamos En contacto Y nos mandamos Mensajitos Y todo Siempre Siempre Me está apoyando Siempre Me está echando porras Y hace unas manualidades Pero bien bonitas Y le digo Que debería De abrir un canal Porque dice Yo voy al ¿Cómo se dice? Al Hobby Lobby Y al Este Beth Baden Beyond Y mira las decoraciones Y ella va Y las hace Nada más con verbas Ella va y las hace Wow Qué talento Qué talento Y me manda unas fotografías Pero bien bonitas Pero es que soy bien penosa Y que no sé qué Bueno Así decíamos todos Así era yo Así era yo Así era yo Así era Ale Así era Vero Así era DJT Así éramos todos Exacto Eso Eso es O sea Las personas que decimos Es que estoy bien penoso Ya valimos queso Porque vamos a tener Canal de YouTube Exactamente Próximamente El de Beto también Que por ahí anda El Beto también Que dice Que nada Que yo no tengo canal Y que Debería Chale Mondrigo Guanacito en Canadá Grande Guanacito Gracias por su Su participación El otro día Guanacito Guanacito Hola Cuchitril Hola Ale Y también A los Hipotes Los Hipotes Grandes Grandes a los Hipotes Muchísimas gracias Que no lo tenga Guanacito En Canadá Es que no sabe Lo que está pasando Ahorita Y a los Hipotes Y a los Hipotes También Los Hipotes Y Guanacito Una bestialidad Todos esos videos Que hicieron en vivo Juntos Son documento Chidísimo De aquí de YouTube Grande Muchísimas gracias Están haciendo Un excelente trabajo Guanacito Te felicito El otro día No alcancé a decírtelo Pero hoy te lo digo Aquí en vivo Quien no lo tenga Vaya para allá Ahí Are la dama Más original Siguiendo Platicando ahí Con Ronald Saludos a todos En el chat Saludos a Javi B Dice Jesús El Palomo Ríos Marlene Brises Dice que padre Gallo Que nos incluyan A los nuevos canales Yo estoy bien Chiflada Con mis 400 Suscriptores Mucho éxito Plebe Saludos desde Ciudad Juárez Chihuahua Si señor Marlene Si señora Marlene Aquí está invitada Cuando guste Cuando usted guste Y quiera venir aquí Pues mire Hablando de eso De lo de los 400 Pues no le voy a mentir Ale Me das permiso Dale Un pinche ratón Aquí que no sirve Yo no te había dejado Like No No te habías dejado No te habías dejado Autolike No Ahí está No 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 Deje su like Por favor Si pueden Si gustan Que son totalmente gratis Bueno Mi gente bonita Bueno Ale Me das permiso De Me das permiso De mostrar tus redes sociales Aquí en pantalla Si Bueno mi gente Mi gente bonita Del Cuchitril de Reyes Ya lo saben Marlene No te vayas Para que veas lo que hacemos Aquí en el Cuchitril Pues mi gente bonita Del Cuchitril de Reyes Esta es la sección Donde analizamos Las redes sociales De nuestros invitados Y ahí está Este es su canal de YouTube Tiene 303 suscriptores Aquí se suscriben Activan la campanita De notificaciones Le ponen todas Y luego pues Como ya lo vieron Lo han estado viendo Pues ya hemos estado Reproduciéndole Todos sus videos Aquí están en rojito Muchos ya tienen los likes Ya le reproducimos La lista de reproducciones Esta de 39 A ver si se ven por ahí Todos rojos Mira ahí están Algunos rojos 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 Y todo y cada uno De más de una hora Sus videos Así que no lo duden Vengan aquí Y déjenle un comentario Saludos Saludos cordiales Y le dejan su comentario Y bueno pues Si ustedes La dinámica es De que cada vez Que vengan Y le dejen un comentario Si ustedes ven Más comentarios aquí Bueno yo le dejé En el anterior Si ustedes ven Más comentarios aquí Pues es bien fácil Le dejan un like Al 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 otro A los otros comentarios Y lo que tuviesen que hacer Orlando Nadia Alemán Y Carlos Lora Tendrían que Pues si no tienen Al Cuchitril de Reyes Pues tendrían que venir Acá al Cuchitril de Reyes Y suscribirse Este sería Ese sería Uno de los Cuchiconsejos Para tener crecimiento Orgánico Pues bueno Yo revisé tu canal Ale Los videos los tienes Bien organizados Tienes una Una sola lista De reproducción Yo te recomendaría Que tuvieras un poquito más Que lo tuvieras un poquito más Organizado Y bueno pues Te hace falta Varias configuraciones Que le pongas Las etiquetas Que deben de ser Que le pongas Un poquito Mayor descripción Que quitases todas estas listas De reproducción Que son de otros canales Bueno pues Si tú te haces Miembro galáctico De la comunidad Y en las cuatro Y en las cuatro sesiones Que tenemos Para nuestros miembros Yo te ayudaría Que configuraras Correctamente Tu canal de YouTube Por 1.99 al mes Y bueno Aquí te hace falta Mira Por ejemplo En tu banner Te hace falta Una de las configuraciones Que te hace falta De que pongas Tu Facebook Tu Instagram Tu TikTok Tu Spotify channel O tu Twitch Te puedes poner hasta 5 Si además tienes 1 o 2 Pues ahí Lo tengas Mira Por aquí está organizado Como los shorts Está organizado De los videos subidos Y del video que está en vivo Aquí lo aparece Cuando termina este video Se pone el que está ahorita El que queremos promocionar más En la pestaña comunidad Pues aquí miren Pues ya pusimos La publicidad Tanto de Ale Como de Ronnie Nuestra invitada Que estuvo más temprano Y pues bueno Quien guste Quien sea gustoso Y entrar a la A la dinámica De crecimiento Pues puede venir aquí Y dejarnos Su corazoncito verde Miren Aquí ya vinieron Ya vino Mare Taruki Ya vino Jardín de la bondad Armando R Hasdaq Solo tú y yo Y Premier y Fashion Entonces aquí lo que tocaría Sería dejarles sus likes Miren Aquí Muchos de ellos No hicieron bien la dinámica Porque no le dejaron like A los demás Entonces Aquí vengo yo Y les dejo su corazoncito verde Vengo y yo Les dejo su corazoncito verde Y esto es lo que hacemos Aquí en el Cuchitillo de Reyes Hacer comunidad Y que todo y cada uno Sepa Lo que tenemos que hacer Así Todos gustosos Y todos contentos Y seguimos creciendo Como comunidad Nos seguiríamos Muchísimo más A todos Pues bueno Esto es lo que te hace falta Ahí en tu En tu canal Que pongas ahí Todas estas configuraciones Muchísimas gracias Si usted quiere apoyar El reel O este video Ya lo saben Dejen simplemente Un corazoncito verde En su reel De Ale Ahí Mírenla Ahí está Ahí está Déjenle un like Déjenle un like ¿Verdad? O bien Vienen aquí Al en vivo Y si usted no sabe Donde está la descripción Del video 66 likes Muy bien Aquí está la descripción Del video Donde está El canal de YouTube De Ale El Instagram De Ale Y bueno Las redes sociales De El Cuchitillo de Reyes Suscríbete a su canal Síguenos en Instagram Únete Al grupo de Facebook Síguenos en En TikTok Escúchanos en Spotify Y también visita Nuestra página web Porque tenemos una página web O sea, ahí está Toda la información Que tienen que tener Y pues bueno También Ale Tiene un Un Instagram Que es Para la comunidad De ella cerrada Para la gente Privada Nada más Que tiene Ojalá y algún día Lo haga público Es como una secta Lo voy a hacer Aquí le vamos a dar El follow back Porque ya nos había Enviado todo esto Y pues bueno Si usted quiere saber Quienes van a ser Nuestros invitados Para el día de mañana Pues síganos en Instagram A nosotros también Te hace falta ahí Configurar No, si lo tienes todo También tienes lo De tu canal de YouTube Bueno Si ustedes quieren saber Cuáles son Nuestros invitados De los que siguen Y todas las personas Y personalidades Que han venido En las últimas semanas Pues aquí Lo tienen Nuestro Instagram De El Cuchitril De Reyes El canal Más tendencioso Off the planet Pues muchísimas gracias Ale Yo no sé Yo no sé Si me puedes decir ¿Regresarías Al Cuchitril de Reyes? Claro que sí Si me invitas Otra vez Claro que sí Nos recomendarías A alguien Quisieras que hagamos Una dinámica De crecimiento Ya ves que existe Lo del tag De los sueños Ahora Te gustaría que Te gustaría que Entre tú y yo Organizáramos Acá Que tú nominaras A una o dos personas Para que vengan Al Cuchitril de Reyes Los miércoles Podemos hacer dos 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 entrevistas Una a las siete de la tarde Y otra a las nueve de la noche Así que Piénsalo En lo que Seguimos aquí dialogando Piénsalo A ver Quién quieres Que tú Venga Y la nomines Aquí Al Cuchitril de Reyes Para que luego no digas Es que a mí no me has invitado Dinámica de crecimiento Para que sepan Lo que es amar a Dios En tierra de indios Saludos cordiales Buenas noches Un ángel caído del cielo Saludos Un ángel Mi corazón hermosa Bendiciones Te quiero Vivi Una señora No normal Mexicana Vlogs De verdad que es la primera vez Que te veo Vivi Aquí en mi canal Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Y si quieres entrar A la dinámica De crecimiento orgánico Deja tu corazoncito verde En el short En la pestaña comunidad Y cuando termine este video Aquí ¿Cómo ves? Vivi Bienvenida Leti López también Isaías Duarte Hola ¿Cómo estás? Gracias Abrazos con todo Con todo Luz Gracias Reinier Saludos Saludos Ahí Sigue viendo aquí Abner Gracias Abner Mi corazón hermoso Miembro galáctico De la comunidad Are La dama más original Saludos de Betty Y de todos De verdad Hola Bienvenidos Y en mi cabeza Dios Si Dios quiere Cuando vengas A Alejandriga Tendremos Para una copa ¿Cómo estás Ali? Saludos Salam Salamenco I don't know Where is your language But thank you Thank you for support us Ahí Vivi Dices Yo estoy aquí Por cámara De María Blogs Me suscribí Desde en la mañana Y ya le hice La dinámica Grande Los likes son gratis Aquí en el cuchitril Gracias Entonces ¿A quién te gustaría nominar? Pues Me gustaría Que invitaras A la señorita Verónica Blogs Ella también Ya está invitada Pero que Venga La canija Nominas tú A Verónica Blogs Nomino A Verónica Blogs Verónica Blogs Oficial Así Ok ¿Quién más? ¿Quién más te gustaría ver aquí? Es que tengo dos, tres por ahí Bueno, pues a dos, tres Aquí Aquí yo los voy a apuntar A ver A ver Deja Deja pongo aquí Me gustaría ver Vero Vero Blogs Liz Campos Por ahí Que también Es una niña Oficial Liz Campos Ajá Ok Y pues por una brujita Que anda por ahí Brenda Brenda Thompson Oh, Brenda Thompson Ella está invitada Desde cuando entró El año pasado A las dinámicas Que teníamos los domingos ¿A poco? Sí ¿No ha venido? Ella subió Ella subió Uno de los domingos Que estábamos Suscribiéndonos en vivo A los canales Sí Ella subió Ay, qué padre Pero yo le dije A mí me gustaría hacer un Porque yo a Brenda Yo ya llevo rato Viendo sus videos Y todo eso Y me gusta lo que hace O sea, está chido Brenda Thompson Nada más que Pues bueno Si tú tienes Y les pides permiso De que me pases Su número de WhatsApp Yo me pongo en contacto Con ellas Y hago Y les hago la cita Porque Aquí ya Ya viste tú Cómo es la onda ¿Verdad? Y quisiera que Les platicaras un poquito Cómo es la experiencia Del contacto Con el cuchitril No les tengan miedo No muerde Dice Leti López Cuchitril Hola Te pregunté Cómo estás Cómo te sientes Abrazo Con bendiciones Amén Leti Me siento bien Un poquito Como que me duele Aquí la canilla Pero pues es estar Apaleando nieve Y estoy bien Gracias Ya muy recuperado Después de la enfermedad Pero Pero ya bien Todavía la comida Me sabe un poquito Como muy saladota También tuviste el bicho ¿Verdad? Sí A principios del año No me había dado En todo el tiempo Y al principio del año Me tumbó Y tuve que dejar Una semana De no dar No hacer mis entrevistas Por eso Cuando regresamos Regresamos con Toño El de los tacos Así que Verónica Vlogs Saludos Dice que ella está Más puesta Que un calcetín Acaba de poner ahí Dice Yo cuando quieras Estoy más puesta Que un calcetín Con hoyos No, no, no Hoyos Porque mis calcetines Ahorita Ando sin zapatos A ver A ver Espérame Espérame Ahí está Ahí está Y traigo hoyitos En mis calcetines Pero son los que más Me gustan Pues ahí está Es que son los preferidos Por eso se hacen los hoyos Ahí Los joyos Los joyos Ya para que conozcan Que traigo hoyitos En mis calcetines Pero son bien cómodos No sé Pues bien Mi king Ya sabes Echándole ganas Y tú ¿Qué tal? Dice un ángel En el cielo Gracias a todos De verdad Grisel Santiago Espero les esté gustando Esto que estamos haciendo Y pues bueno Miedo A la muñeca Anabel Que me jaló la puerta No, no Pero sí quisiera Que les comentaras Cómo es el contacto Conmigo Y qué O sea Lo que pido Pues no es Ni muy muy Ni tantana Cómo está la cosa De hacerla Es fácil ¿Verdad? Es fácil hacer la cita Sí, la cita Es fácil El videíto Es lo que cuesta Trabajo A las que Le sale así Natural Natural La cámara Así Miren Así se la dan Bueno Pues Es que Esto es cuestión De práctica Gracias Gracias Luz Luz Gracias Gracias Por 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 tu suscripción Espero Gracias Luz Espero Espero Y te gusten Las dinámicas De crecimiento Ya lo sabes Si quieres ser Parte De Hay Hay gente Como tú Que es muy Apoyadora Que apoya Todo tipo De canales Y pues Agradecido Pues Mira Gracias Por tu tiempo La verdad Que Que Viniste acá A reventarla A ser Una de De las chicas Que Sensación De YouTube Que la está Haciendo muy bien Y pues Aquí Aquí Lo único Que es Es constancia Disciplina No te vayas A A dejar Llevar ¿Verdad? A dejar Llevar Que Por lo de tu canal Tú siempre Así Sigue Con lo que Vas Porque Aquí En el Cuchitril De Reyes No le deseamos El éxito A nadie Tú tienes Un solezote Y una fortaleza Y todo el mundo Y el universo Es muy Trabajadora También Se nota Que le echas Muchísimas ganas Y que Que te gustan Los proyectos Que O sea Que eres muy Comprometida Con tu proyecto Y que Tú vas Para esto Hasta Hasta donde Tope Así que Como te digo Aquí en el Cuchitril De Reyes No le deseamos El éxito A nuestros Invitados Porque El éxito Eres tú Ale Créetela El éxito Son cada una De las personas Que están aquí En el chat Créansela Sin Sin que Despeguen Los pies Sobre este Planeta Nosotros no somos Ni más Ni menos Que los demás Somos personas Lo que tratamos De hacer aquí En el Cuchitril De Reyes Es Tratar de Humanizar La plataforma Y venir Y traer Este tipo De pláticas Este tipo De charlas Yo les digo Que yo no hago Entrevistas Simplemente Platico Así que Pues nada El día que Porque la vas a romper Un día O sea Todos estamos expuestos Al venir en esta plataforma Y un día El algoritmo te va a agarrar Y madres Te va a subir Cuando estés ahí arriba Ale Cuando tengas Porque vas a tener Un millón de amigos Yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte Poder cantar No Me hizo falta la música No, no, no ¿Qué? ¿Quieres cantar? No, yo no canto Yo no canto Aquí el que canta eres tú Yo no canto ¿Cómo que el que canta eres tú? No Yo voy a Yo voy a Yo soy como la chimotopia Literal Mira Yo voy a otros canales A cantar ¿Has oído Ha subido Ese meme De la canción De Amanda Miguel De la de Ella no te amará Igual que yo O algo así Sí Sí, sí, sí He visto el meme Y con las mujeres Que están cantando Y que les Están bien Hasta atrás Y le están cantando Al muchacho Que está sentado ¿Lo has visto? Sí ¿Sí? Bueno En una ocasión Mi marido Mira ese meme Y dice Ay Mira Ahí estás tú Y tu sobrina Yesenia Chin Te mató Vale Te mató Gacho Bueno Ahí queda Le digo Es que yo le pongo Injundia Tú no entiendes eso Sí Reina Ortiz Vayan allá Con Reina Ortiz Sí, sí, sí Sí sé de lo que me hablas Y pues bueno Estamos pasando Pues ya Ya estamos casi Aquí A finalizar Yo Una vez más Quiero agradecer A toda la gente Por su Descomunal apoyo Muchísimas gracias A los miembros Galácticos De la comunidad Y No sé Algo más Que quieras agregar No sé si Yo les digo Algo más Que quieras agregar No sé si nos quieras Dar un consejo De vida El consejo Que más te haya gustado Que te haya servido A ti O bien Que me digas A mí Que me digas A mí Porque mira Yo les digo Que yo no sé Todo Mi programa Ha ido evolucionando Gracias a que A veces Me dicen Mira Sabes que Yo creo que Te hace falta Esto Para que Mejores tu canal Y todo Todas Todas Las recomendaciones Yo siempre Siempre las analizo Y siempre veo Si las puedo Poner en práctica O no Si van de acuerdo A los principios Y valores De nuestro canal Así que Tienes carta abierta O si quieres Decirnos todo La recomendación El consejo Todo O la crítica Hacia Hacia nuestro canal Porque de verdad A mí me encanta Que me digan La defecaste aquí O Te hace falta Esto Porque Pues Yo 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 quisiera Que se viera Mejor Que se escuchara mejor Y que Mejorara todo el tiempo Pues De darte consejo De tu programa Estoy encantada Estoy Me siento bien a gusto Así que no tengo El consejo Solamente Que les podría aconsejar Que sean felices Que no se guarden Recicores Que Cualquier cosa Que traigan Así sea Con su hermano Con su madre Con su padre Con su vecino Con el que sea Sáquenlo Y déjenlo ir No se lo guarden Porque eso nada más Les trae Depresión Ansiedad Y Alcoholismo O cualquier otra adicción Que también es la adicción A las emociones Y después de ahí Y vienen las otras cosas Nos faltó hablar Por favor Sonríen Sean felices Y Abrácense De lo que crean Si es en Dios Si es en lo que sea Ese sería El único consejo Y Pues sugerencia O no sé Es lo único Que yo podría decir Nos faltó hablar De eso De las De las adicciones Digo De lo que dijiste Tú eso Porque Ese se hace Uno adicto A las emociones Como dijiste Que era Adicto a las emociones Si Uno Eso es uno De las Tú sabías Que está dentro Del top 5 Enfermedades De lo que La mayor parte De la gente De la humanidad O sea Está Está dentro De las estadísticas Dentro de ellas Está la ansiedad Y la depresión Que están ahí En el top Top 2 Top 3 Y Y creo que Esta que acabas de decir Es como la cuarta O la quinta Yo ya no recuerdo De la última vez Que vi esa estadística Pero si es verdad Nos faltó hablar de eso O esperemos Y Y Y sigas hablando Fíjate que es un buen tema Como para que Para que lo tomes A profundidad Lo investigues Te documentes bien Y que Y que lo toques Más seguido Cuando menos una vez A la semana En tu canal Cuando hagas en vivos Que lo toques Porque De verdad Te vas a encontrar No sabes No sabes Ale Te vas a encontrar Miles de millones De personas Que 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 sufrimos O sufren de eso Así que Eh Ya lo saben El cuchi consejo El cuchi consejo De la noche No se me vayan No se me vayan Todos hasta el final Cuchi consejo Es Para toda La gente Que esté Desanimada Triste Triste El dedo Y coma Así Un moco Buena Ni Chao Chao Gracias No se me vayan No se me vayan No se me vayan No se me vayan No se me vayan